Bueno, Fernando, finalmente se habilitó el ingreso de los chicos al club, se abrió la puerta para los trabajos físicos. Contanos un poquito qué fue lo que charlaron con el municipio y, bueno, cuáles van a ser los pasos para que el club vuelva a tener vida. Sí, después de poco más de seis meses tenemos la posibilidad de arrancar de nuevo, de arrancar nuevamente. Bueno, se habló con el municipio sobre todo el tema de los protocolos, cómo tenían que ser. Y, bueno, después de la reunión con el municipio, tuve una reunión en el club con los profesores. Y, bueno, vamos a arrancar el lunes nosotros con categorías divididas por edades, por tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes unas categorías y martes, jueves y sábado otras. Lógicamente, el lapso de tiempo de entrenamiento va a ser como máximo una hora. Para las inferiores, el ingreso lo vamos a tener por la independencia y el egreso va a ser por el parque sur. Y para primera va a haber ingreso, son dos grupos. Un grupo va a ingresar por el acceso al salón y va a salir por el mismo acceso. Y el otro grupo va a entrar por la independencia y va a salir por la independencia. Era algo que se preveía y que tenía que suceder, ¿no? Porque ya no, los clubes, por ejemplo, no aguantaban más de esta manera. No, era, fue una situación difícil, no solo para los clubes, una situación difícil para los chicos también. Porque hoy yo lo vivía constantemente, que te llamaban los padres, que hay chicos que están deprimidos, con depresión, que no podían salir. Así que esto de que estén en el club, la verdad es un alivio también, más que nada para ellos, para salir de ese encierro en el que estuvieron. Así que, por lo menos que puedan hacer algo. Bueno, en principio los primeros 15 días, 10, 15 días van a ser sin el balón, va a ser todo de acontecimiento físico. Y bueno, esperemos que vaya todo bien y después podamos arrancar con el tema del balón. Todo de a poco, ¿no? De forma progresiva. Nosotros vamos a trabajar desde la primera división hasta la categoría 2010 en un principio. Y después, de acuerdo a cómo vaya todo, vamos a ir, si se puede, sumando categorías. Con respecto a los trabajos con pelota, en este caso, que es un club muy futbolero, ¿está pensado para trabajar en grupos? ¿Le propusieron algo al gobierno con respecto a los protocolos para meter la pelota dentro de la cancha, para llamarlo de alguna manera? Sí, nos pidieron un lapso de 10, 15 días para ver cómo va todo, si va todo bien. La idea es, tiramos algunas pautas, algunas ideas, por ejemplo, una pelota por chico, que es lo ideal, que el chico que tenga pelota en su casa, que la pueda traer, que venga allá con el balón. Lógicamente, nosotros ahora vamos a arrancar con protocolo, cada chico va a tener que salir de su barbijo, el alcohol en gel, la botellita de agua, van a ingresar, van a terminar el entrenamiento y automáticamente se van a tener que ir, no va a haber ninguna previa, ni antes ni después. A ver, se van a tener que acostumbrar a esta nueva normativa, que no sé cuánto va a durar, pero va a durar mientras esté el virus con nosotros. Me olvidé de decir el tema de los grupos, son grupos de no más de 10 y trabajan en un sector de 5 metros cada chico, y con un profesor a cargo. Siempre el mismo profesor con el mismo grupo. Bien, y eso es otro dato también importante, porque bueno, muchos profes pueden volver a trabajar. Seguro, seguro, sí, la verdad que todas las pasamos mal en los 6 meses, pero bueno, ellos, yo tengo por ejemplo a uno de los profes que, aparte de trabajar acá, es docente y no está trabajando y está enloquecido porque quiere hacer algo, está cansado de estar en la casa sin al pedo, como decimos nosotros. Así que para ellos también es algo lindo, porque puede empezar a moverse, a trabajar en lo que les gusta, y esperemos que vaya todo bien, que salga todo bien, así podemos seguir avanzando con estos protocolos. Quedaron conformes con la respuesta del municipio de habilitar en primera instancia para los acondicionamientos físicos, y esperan que en 15 días se pueda volver a jugar con la pelota. Sí, a jugar con la pelota va a ser más difícil, pero sí esperemos que en 10, 15 días puedan los chicos tener contacto con el balón, que es lo más importante, ¿no? Lógicamente va a ser individual todo, hasta tanto vayan bajando los casos, se vaya normalizando, entre comillas, todo esto, y podamos, no sé, de acá por ahí mes y medio, tal vez podamos hacer trabajos en grupo, pero bueno, es todo progresivo de a poco y día a día. Bueno, y hablando de lo deportivo, recién me comentabas que es complicado de que vuelva la actividad en categorías formativas, en la actividad de la liga de fútbol. Sí, mira, está realmente difícil el tema, vamos a tener una reunión el lunes en la liga para tratar de definir a ver qué hacemos, está muy difícil porque estamos casi entrando en octubre y todavía no nos ves algo positivo, como para decir, bueno, mirá, se podría empezar a arrancar. Yo lo que veo, la verdad, que me parece que este año no va a haber fútbol en una categoría, por lo menos en forma oficial, por ahí capaz que dentro de dos meses se normaliza todo y los equipos que están entrenando puedan ser algún amistoso, algo, pero esto es día a día. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, gracias por la buena noticia y que bueno, que los chicos se acerquen al club el próximo lunes. Sí, ya estamos armando los distintos grupos, así que la mayoría de los chicos desesperados, la verdad, por empezar, aunque sea, mirá lo que te digo, les dijimos que la pelota es imposible, pero igual quieren estar en el club, estar por ahí con sus compañeros que hace mucho que no lo ven, así que aunque sea conversar de a cinco metros va a ser importante para ellos.